En la realización de esta profesión hay mucho sentido para nuestras vidas. Viendo la medicina como una posición de ayudante, somos ayudantes de la naturaleza. Somos Canarias Biomédica, Sandra Guerra y Sergio Sánchez. Somos médicos y esto es Canarias Biomédica. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria y nuestro centro es principalmente un centro de medicina integrativa. Medicina integrativa que incluye distintas técnicas médicas de medicinas naturales y la medicina convencional, además de estrategias corporales y neuromodulación NESA. Viendo la medicina como una posición de ayudante, somos los médicos, los sanitarios en general, pero los médicos en concreto en nuestro caso, somos ayudantes de la naturaleza. Es decir, quien se encarga de que estemos vivos es la propia naturaleza, tiene sus propias leyes, tiene sus mecanismos altamente desconocidos por nosotros. Es decir, que sabemos muy poco, muy poco de cómo funcionamos y cómo se produce este milagro de estar vivos. La medicina integrativa es el uso, según la necesidad del paciente, de medicinas complementarias, acupuntura, homeopatía, naturopatía y otras técnicas médicas, o la medicina convencional. Es el uso de la estrategia que necesita la persona en el momento en que lo necesita, elegiendo primero medicinas más, si pudiéramos decirlo, más respetuosas con la naturaleza del ser humano y después escalón a escalón, según se va requiriendo, pues técnicas más complejas o más de medicinas más instrumentales, todo eso. Nuestra experiencia y la experiencia de nuestros pacientes al utilizar el NESA es que la neuromodulación permite, no desde el punto de vista farmacológico, sino desde el punto de vista físico, a través de la influencia en los nervios periféricos y en el electrodireccionador que se utiliza, se coloca en, depende de la columna o lo que sea, conseguimos un efecto regulador del sistema nervioso no farmacológico. Si logramos que dejemos de ser necesarios porque la persona resolvió su asunto, su problema de salud, eso para nosotros es éxito. En la medida de lo posible, esa es la... No solo que dejemos de ser necesarios porque se haya restablecido, sino porque también haya adquirido estrategias de autonomía para tratar sus problemas o sus desequilibrios que en la medida se puedan tratar de forma autónoma y que los haya aprendido con nosotros, eso es un éxito para nosotros también.